El Banco Central de Nicaragua publicó su informe de gestión correspondiente al año 2022. La publicación resume las principales acciones desarrolladas por el BCN en su ámbito monetario, cambiario, financiero, estadístico, institucional y de proyección social durante el año 2022. En el ámbito económico, el informe de gestión del Banco Central destaca que se observó por segundo año consecutivo un buen dinamismo de la actividad económica en Nicaragua, impulsada por un comportamiento positivo de la mayoría de las actividades, particularmente del sector de servicios. Asimismo, la dinámica de la actividad económica reflejó el crecimiento de flujos externos como las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera directa y el turismo.